El Maya, el Vicheli, Vicheli Eres tú Eres maldita, el malo soy yo No sé por qué te hice tanto daño Te echo de menos un montón Me siento solo cuando no estás Soy prisionero de tu amor Muero por tu labio, muero por tu cara Solo por estar contigo lo hago todo Te tengo en mi interior Mi cielo, mi luna, mía La más guapa, la más bella Mi cielo, mi luna, mía Enamórame otra vez Déjame besarte hasta el amanecer Si yo pudiera tenerte otra vez Amor, vuélvete Enamórame otra vez Déjame besarte hasta el amanecer Si yo pudiera tenerte otra vez Amor, vuélvete Solo no me dejes No duermo la noche Soy como un zombie Que no tiene descanso No me dejes así No puedo, me muero sin ti Yo te quiero, baby Te quiero, lady Eres mi vida, mi luna, mía No te puedo olvidar Ay, tú La patrona de mi alma Eres tú La que quiero Eres tú Eres tú Eres maldita, el malo soy yo No sé por qué te hice tanto daño Te echo de menos un montón Me siento solo cuando no estás Soy prisionero de tu amor Muero por tu labio, muero por tu cara Solo por estar contigo lo hago todo Te tengo en mi interior Mi cielo, mi luna, mía La más guapa, la más bella Mi cielo, mi luna, mía Enamorame otra vez Déjame ver tanto hasta el amanecer Si yo pudiera tenerlo otra vez Amor, vuélvete Enamorame otra vez Déjame ver tanto hasta el amanecer Si yo pudiera tenerlo otra vez Amor, vuélvete El mayor, el viceli, viceli 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 Y yo no soy su amante ni su novio Pero siempre lindo la pasa amor Yo nunca le pido explicación Ella no me pone condición Si la encuentro en la disco conmigo se va No importa si anda sola o acompañada Ella quiere que la pase a buscar Que la ponga a perrear Hey, ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que se que con tu novio tu discuta Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Ay maluca Cuando yo no te llamo tu me buscas Hacen las travesuras que te gustan Conmigo tu lo pasas como nunca Maluca como yo Yo lo se Maluca tiene un novio Maluca tiene dos Pero dice que nadie la besa como yo En la disco peleamos los dos Y me gusta como baila y baila y del reloj Tratito Con ese movimiento que me gusta Con ese movimiento que me gusta Yo soy su maluco Ella es mi maluca Hay mucha gente que eso le disgusta Pero a nosotros nada nos preocupa Pero a nosotros nada nos preocupa Bailamos Hoy vamos a amanecer Bailamos Y que la gente siga diciendo Y que la gente siga hablando Ay maluca Ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que se que con tu novio tu discutas Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Ay maluca Cuando yo no te llamo Tu me buscas Tu me buscas Pasen las travesuras que te gustan Que te gustan Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Y yo no soy su amante ni su novio Pero siempre lindo la pasamos Yo nunca le pido explicación Ella no me pone condición Si la encuentro en la disco Conmigo te va No importa si anda sola o acompañada Ella quiere que la pase a buscar Que la ponga a perrear Ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que se que con tu novio tu discutas Conmigo tu lo pasas como nunca Conmigo tu lo pasas como nunca Yo lo se Ay maluca Ay maluca Ay maluca Cuando yo no te llamo Tu me buscas Ay maluca Tu me buscas Pasen las travesuras que te gustan Ay maluca Que te gustan Conmigo tu lo pasas como nunca Yo no se Ay maluca Ay maluca Ay maluca Ay 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 M.Y.A. Luis Eli L.H.M.R. Dímelo Andy ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser lo más Y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero hacer algo más Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser lo más Y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero hacer algo más Hace ya tiempo que te lo digo, no es suficiente de ser tu amigo, quiero algo más, lo necesito, déjalo todo, ay vente conmigo Y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser lo más, y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero hacer algo más Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser lo más, y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero hacer algo más Y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser lo más, y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero hacer algo más Y yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser lo más, y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero hacer algo más ¡Gracias por ver el video! Dime lo que pensas tú, háblame, no te quedes sola, que cuando lloras, lloro yo Quiero que me digas tú, por favor, púntame tus penas, no te quedes sola, mi amor Dime lo que pensas tú,AMé, no te quedes sola, y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser tu amante, y yo no quiero ser tu amante Yo te quiero más y más No puedo, dime lo que pasa Yo no quiero que te pongas mala No quiero verte sufrir Y yo no puedo, no puedo Y yo no puedo, no puedo, no puedo No dudes de mi querer Tus besos son sabor a miel No me olvides mujer Aquí encuentras tus penas, vida mía Prisionero de tu querer Te perdí por culpa mía Amor mío, háblame A mí cuenta tus penas de una mía Dime lo que pasa, morena Dime, dímelo tú No quiero que te vaya Dime, dímelo tú Ella es sincera No quiero que te vaya Dime lo que pasa, morena Dime, dímelo tú No quiero que te vaya Dime, dímelo tú Ella es sincera No quiero que te vaya Uh, yo te quiero más y más Y yo te quiero más y más Y yo te quiero, te quiero Pero dime lo que pasa Yo no quiero que te pongas mal No quiero verte sufrir Y yo no puedo, no puedo Y yo no puedo, no puedo, no puedo Pero dime lo que pasa Yo no quiero que te pongas mal No quiero verte sufrir Y yo no puedo, no puedo Y yo no puedo, no puedo, no puedo Hola mujer, te estoy llamando ley, ley, ley Vuelvemos otra vez más y ya no volveremos La paga es mi condena, lo hice todo porque valía la pena Tú eres mi morena, de ti yo sueño toda la noche entera La paga es mi condena, lo hice todo porque valía la pena Tú eres mi morena, de ti yo sueño toda la noche entera Mi única está y está enamorada El color de su pelo la quedo para mí Me gusta estar y está enamorada El color de su pelo la quedo para mí ¿Qué es que sale? O todo una noche, ¿qué es que sale? Y no apique el corazón y yo te bloque De tus dojitos verdes yo me enamoré No vale Mi vida sin ti, baby, no vale No importa tú lo demás, no vale De tus dojitos verdes yo me enamoré Ella me gusta porque no es una bimbo Me gusta su clase, es una dama de otro mundo Me vuelve loco, esta niña es una bomba Derrama láter, no bésate la boca Soy el ladrón que ha abracado tu folito Perdóname mi amor, me ha tentado este delito Mi vida sin ti se vuelve un laberinto Dame tu camita y te hago otro delito El pan es mi condena Lo hice todo porque valía la pena Sé que tú eres mi morena De ti yo sueño toda la noche entera Me gusta estar y está enamorada El color de su pelo la quiero para mí Me gusta estar y está enamorada El color de su pelo la quiero para mí ¿Me quieres que vale? Un trozo de una noche, ¿me quieres que vale? Que me aplique el corazón y yo te busqué De tus dojitos verdes yo me enamoré No vale Mi vida sin ti, baby, no vale No importa tú lo demás, no vale De tus dojitos verdes yo me enamoré ¿Me quieres que vale? Un trozo de una noche, ¿me quieres que vale? Que me aplique el corazón y yo te busqué De tus dojitos verdes yo me enamoré No vale Mi vida sin ti, baby, no vale No importa tú lo demás, no vale De tus dojitos verdes yo me enamoré Se acaba Mujer, la vida se acaba Si no te tengo en mi cama Mujer, la vida se acaba A ti Mi amor, no quiero más vivir Si no te veo me pongo mal amante No quiero perderte más ¿Por qué? Vivir sin ti no puedo ¿Por qué? Estar sin verte no puedo Te amo más y más Te quiero más y más Olvidarte no puedo Olvidarte no puedo ¿Cuánto daría pa' volver a tenerte? Cogerte en mis brazos y nunca más viajarte ¿Cuánto daría pa' volver a tenerte? Cogerte en mis brazos y nunca más viajarte Pero mami, no te vayas Vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito Te echo de menos cuando no te veo Pero mami, no te vayas Vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito Te echo de menos cuando no te veo Te echo y no te encuentro Eres como un tesoro Perdido en el desierto ¿Dónde está mi amor? ¿Qué me falta la sed? Por favor, dame tu mano Que me voy a caer A ti Me has dejado Es por malo que soy Niña, te lo juré Que es por ti que te haría No quiero perderte más ¿Por qué? Vivir sin ti no puedo ¿Por qué? Estar sin verte no puedo ¿Por qué? Te amo más y más Te quiero más y más Olvidarte no puedo Olvidarte no puedo ¿Cuánto daría pa' volver a tenerte? Cogerte en mis brazos Y nunca más dejarte ¿Cuánto daría pa' volver a tenerte? Cogerte en mis brazos Y nunca más dejarte Pero mami, no te vayas Vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito Te echo de menos cuando no te veo Pero mami, no te vayas Vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito Te echo de menos cuando no te veo Cuando no te veo Vente conmigo en mi cama No quiero pensar, quiero olvidar Por favor no hablarme más Quiero soñar del amor Por favor no hablarme más Lo que quiero es estar solo La gente me ha vuelto loco Mi corazón está llorando No quiero pensar al pasado Y ahora que he llegado Tengo lo que yo siempre quería De la calle yo vengo Quiero cantar lo que pienso Quiero escuchar yo mi mamá Y ahora tengo todo No hay que matar Para parar me tienes Me tienes que matar Y ahora tengo todo No hay que matar Para parar me tienes Me tienes que matar Dime quién me para Dime quién me para Dime quién me para Dime quién me para Mi padre mío es gitano Eso se nota en mi cara Mi mamá mía es gitana Dime lo que tú pensabas de mí Yo no quiero más hablar vos de mí Hoy un día vivo mi vida feliz La familia lo cuento con los dedos Cuando salí de mi casa Yo me quedaba sin nadie Todo el mundo me olvidaba Ahora vienen a hablarme El Maia el Vitelli, Vitelli Gimenez Vitelli, Vitelli El Maia el Vitelli, Vitorio El Gimenez Vitelli, Vitelli El Maia el Vitelli, Vitelli Gimenez Vitelli, Vitello El Maia el Vitelli, Vitelli Gimenez Vitelli, Vitelli Y ahora tengo todo No hay que más Para parar me tienes Me tienes que matar Díselo 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 Sueño con besar tu boca, acariciarte el pelo Decirte lo que a ti te camelo, me vuelvo loco Ay, me asomo por mi ventana y te veo pasar Con tus amigas de la más bonita, que cara más gitana Ay, te quiero solo para mí, sé también que te gusto a ti Pa' qué perder el tiempo así, dame un beso de tu boca y te llevo conmigo Iré, iré, iré a buscar tu mano, iré a decirle al dueño de tu casa Que sepa lo que yo a ti te camelo Iré, iré, iré a pedir tu mano, iré a decirle al dueño de tu casa Que sepa lo que yo a ti te camelo Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Sin ella, no, 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 no puedo más Sin ella, me quedo como un loco sin dormir, mamá Sin ella Si me ella, soy como barco a la deriva, si no te tengo a mi venera Eres la más bonita de tu aguita, la estrella Te quiero solo para mí, sé también que te gusto a ti Pa' qué perder el tiempo así, dame un beso de tu boca y te llevo conmigo Iré, iré, iré a buscar tu mano, iré a decirle al dueño de tu casa Que sepa lo que yo a ti te camelo Iré, iré, iré a pedir tu mano, iré a decirle al dueño de tu casa Que sepa lo que yo a ti te camelo Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el oro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el otro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el otro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el otro, no hay que te compare Ninguna como tú, tú eres como el otro, no hay que te compare ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nadie como tú Que me lo haga igual que tú Que me ves igual que tú Ninguna como tú No hay nadie como tú Y no me voy No, no, no Si no es como usted Chica bonita eres tú Chica bonita eres tú Chica bonita eres tú Chica bonita eres tú Ella es mi morena, ella es mi morena Quema como el sol calentito en la arena Es mi morena, ella es mi morena Quema como el sol calentito en la arena No hay nadie como tú Que me lo haga igual que tú Que me ves igual que tú Ninguna como tú No hay nadie como tú Que me lo haga igual que tú Que me ves igual que tú Ninguna como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Llegaste desde la nada Y te volviste todo Hiciste que mostrara mi mejor versión Fuiste luz entre la oscuridad Traiste calma entre la tempestad Me diste fuerza para luchar Y motivo para continuar Por ti Soy mejor de lo que fui Y desde que te tengo a ti No paro de sonreír No, 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 no Por ti Siento que ahora soy feliz Y aunque no te he visto aún Ya eres todo para mí Tú eres mi alegría Mi persona favorita El ladrón que se ha robado mis tristezas Ya yo sé que lloraré por tu sonrisa Yo me muero por tenerte entre mis brazos Juro que voy a llenarte de caricias Eres del mayor tesoro que he encontrado Lo más grande que tengo en la vida Nunca te has sido y te extraño Nunca te he visto y te amo Desde que estás en mi vida Soy un mejor ser humano Toda la casa está mejor desde que te esperamos Tú haces que los problemas grandes parecen enanos Por ti caemos y nos levantamos Las peleas olvidamos Las ofencias ignoramos Las barreras superamos Lo roto lo arreglamos Lo malo lo desechamos Las heridas se sanaron Los dolores se alibraron Llegaste en el mejor momento Y calmaste todos los tormentos Cambiaste el final de nuestro cuento No puedo explicar cómo me siento Por ti soy mejor de lo que fui Y desde que te tengo a ti No paro de sonreír No, 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 no Por ti siento que ahora soy feliz Y aunque no te he visto aún Ya eres todo para mí Tú eres mi alegría Mi persona favorita El ladrón que se ha robado mis tristezas Ya yo sé que lloraré por tu sonrisa Yo me muero por tenerte entre mis brazos Juro que voy a llenarte de caricias Eres del mayor tesoro que he encontrado Lo más grande que tengo en la vida ¡Ay! 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 Y yo no soy su amante ni su novio Pero siempre lindo la pasamos Yo nunca le pido explicación Ella no me puede condición Si la encuentro en la disco, conmigo se va, no importa si andas sola o acompañada Ella quiere que la pase a buscar, que la ponga a perrear Hey, ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que se que con tu novio tu discuta Conmigo tu la pasas como nunca Yo lo sé Ay maluca Cuando yo no te llamo tu me buscas Hacen las travesuras que te gustan Conmigo tu la pasas como nunca Yo lo sé Maluca tiene un novio, Maluca tiene dos Pero dice que nadie la besa como yo En la disco peleamos los dos Y me gusta como baila y baila y del reloj Tratito Con ese movimiento que me gusta Yo soy su maluco Ella es mi maluca Hay mucha gente que esto le disgusta Pero a nosotros nada nos preocupa Imaginemos, hoy vamos a amanecer, bailemos Y que la gente siga diciendo Y que la gente siga hablando Ay maluca Ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que se que con tu novio tu discuta Conmigo tu la pasas como nunca Yo lo sé Ay maluca Cuando yo no te llamo tu me buscas Pasen las travesuras que te gustan Conmigo tu la pasas como nunca Yo lo sé Yo no soy su amante ni su novio Pero siempre lindo la pasamos Yo nunca le pido explicación Ella no me pone condición Si la encuentro en la disco conmigo Se va a importar si anda sola o acompañada Ella quiere que la pase a buscar Que la ponga a perrear Ay maluca Yo soy el malvado que te gusta Que se que con tu novio tu discuta Conmigo tu la pasas como nunca Yo lo sé Ay maluca Cuando yo no te llamo tu me buscas Pasen las travesuras que te gustan Conmigo tu la pasas como nunca Conmigo tu la pasas como nunca ¡Suscríbete! Esta noche voy a beber, yo te les voy a la casa Me emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora Me emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora El tiempo pasa, voy buscando esta línea Hoy por mi culpa mi casa está vacía Algo nuevo con ella yo quiero practicar De hecho de menos No hagas caso, yo estaba mojado Ahora veo y no estás a mi lado Y hoy no quiero esperar más Vente pronto y dame la mano Y es que soy un delincón, que tú sabes más por nada Allí, retour a l'étranger, tú, amor, pote, no sé nada En la vida, tú me ayúdame, es tranquilo, pasa nada Esta noche voy a beber, yo te les voy a la casa Me emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora Me emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora J'ai mes défauts, mais je suis pas un delincón Je suis rentré dans le mundo de la morsica No, no me enveu, parvién, mama, chéria No hagas caso, yo estaba mojado Ahora veo y no estás a mi lado Yo no quiero esperar más Vente pronto y dame la mano Y es que soy un delincón, que tú sabes más por nada Tengo un retorno a l'étranger, tú a mi amor, no sé nada Tengo un avión a tu maíz, reste tranquilo, no pasa nada Esta noche voy a beber, yo no resto a la casa Me emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora Emborracha, borracho perdido, te busco y no estás Vente por mi vera que ya no aguanto más Ahora estoy mora, 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 mora Ah, mamá, mamá, mamá DJ Chico Pumceleón Soy celoso mujer y ya lo sé Pero tanto no sé por qué Es tan fuerte este querer Que a veces me ríe tu dolor Sueño contigo mujer En mis brazos la mañana Cuántas veces te soñé En mi lado o en mi cama Que seas mía, 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 mía Ay, 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 ya está Por favor hazme este favor De no dejarme sin ti Por favor no te marches de mi vida Te daré todo lo que tenga Yo no quiero más enfadarme Me ha vuelto loco de la cabeza De la cabeza De la cabeza De la cabeza Ella es mi vela, 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 vela 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 Ella es mi vela, 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 vela ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!